Antes de eso, por ejemplo, yo tengo aquí un resumen de la serie que voy a ver, pero yo a continuación quiero ver los capítulos, o sea, quiero como, vale, más información. Entonces yo puedo venir por aquí, puedo venir aquí, puedo venir, voy a hacer un poco de trampa, si me lo permites, es que así te enseño a hacer la trampa. Y aquí en el detalles voy a poner un botón más info, más información. Venga, va, formación. Claro, me sale un botón horrible, por decir algo, class más info, me sale un botón horrible, ahora verás, a ver ahí, print, vale, uh, ¿dónde estás? Ah, sí, está abajo del todo, y eso es porque en CSS le tengo que decir que detalles botón, detalles botón, voy a decir botón 20 píxeles, por ejemplo, vale, y detalles botón. Vale, y voy a hacer una cosa, voy a decirle height 400 píxeles para que no tenga que tragarme la animación de entrada, madre, madre, ¿esto qué es? Eh, pero a quién le he puesto yo, o sea, en qué momento, botón 20 píxeles, left, o sea, vamos a ver, pero esto que desmadres, o sea, es como que... Sí, 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 ¿verdad? Ah, top 0, top 0 píxeles, sí, pero no, pero ah, no, o sea, no sé por qué se comporta así, pero mira, lo voy a hacer y ya está. Vale, pues lo que quiero que veas es que es un botón horrible, vale, es un botón feísimo. Entonces, lo que quiero que veas es que en internet hay muchos recursos donde puedes, o sea, estamos creando nuestro CSS desde cero, hay uno que es daButtonFactory, y cuando digo da es daButtonFactory, que lo que hace es lo siguiente, hago así, vamos a ver, ah, what happened, ah, ya está, vale, sí, pero, oh, quita, eh, sí, pero no, oh, vaya, ha sido adquirido, ha sido adquirido, y además, sí, además, antes había como una galería de botones, bueno, da igual, lo embebo, y vamos a ver, vale, y le digo esto, y entonces copio ese código, y aquí donde pone detallesButton, lo pego, y ahora fíjate que al hacer así, pues me queda un botón más bonito, vale, por cierto, le voy a poner border, cero píxeles, vale, y yo ahora lo que quiero es que cuando pulse el botón de más información, pues esto se abra más todavía, para darme más información, entonces yo ahora vengo a código, y digo, cuando sobre más info haga clic, quiero crear una función, mediante la cual, a detalles, le aplique una clase, vamos a ver, le aplique una clase, abierto, muy abierto, que sea height 800 píxeles. Add class, muy abierto, entonces esto lo que hace es que ahora sí, en el estilo, voy a decir 0 píxeles, cargo una imagen, le doy más información, y se me abren más detalles todavía, entonces ahora lo que hago es que cuando haga así, claro, ahora esa clase no se la he quitado, vamos a actualizar el código, cuando sobre article haga clic, quítame abierto y muy abierto, es decir, es decir, hago así, y se abre, y ahora cojo otro y se cierra, pero si yo hago más información y hago así, también se cierra, y se me abre el siguiente, y ahora es cuando quiero resolver lo de que haya diferentes secciones, ahora verás.